como están mis amigos pues en esta ocasión vamos a darle solución al problema de este radio que al momento de colocar el retro no funciona la cámara no sale la imagen vamos a indicarles que hay que revisar antes de cambiar una cámara nueva entonces vamos al vídeo amigos lo primero que debemos hacer es revisar la cámara tal vez está desconectada y le revisamos y estaba los sockets conectado correctamente lo siguiente que debemos hacer es comprobar si es que llega energía a la cámara pues vemos ahí que con el foco comprobador si llega corriente a la cámara también le comprobamos lo que es el negativo de igual forma si estaba correctamente pasando corriente positivo y negativo cabe recalcar que ya le comprobamos con otra cámara nueva y de igual forma seguía con el mismo problema y nos encontramos con esta novedad que no le habían conectado el soque de la entrada de vídeo para la cámara en el radio entonces miren cómo está amigos está desconectado lo que vamos a hacer ahora es conectar ese soque correctamente y vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa y ahí está amigos le hemos conectado bien el socket y le mandamos retro nuevamente y seguía con el mismo problema pues vamos a la siguiente y última opción que debemos realizar es entrando a ajustes de vehículo y vamos a ingresar nos da información y vamos a presionar en los ajustes de fábrica vamos a ingresar ahí y ahí nos salen los ajustes de fábrica presionamos de igual forma y vamos a ingresar el siguiente código para este radio vamos a ingresar el código 16 17 66 99 y ponemos confirmar y de ahí nos desplaza lo que son las configuraciones de la radio y para configurar la cámara vamos a adentrarnos a back car setting entonces ahí nos va a desplazar el tipo de cámara que nosotros debemos ocupar entonces como vemos de ahí está hd necesitaba una cámara full hd para que funcione ahora le vamos a cambiar a cvv ntsc a esta opción le vamos a cambiar y vamos a poner en guardar le guardamos todas las nuevas configuración que le hicimos ahí se está reiniciando el radio y vamos a comprobar con esta última opción que nos queda para para dar solución a lo que es la imagen de la cámara una de las cosas que me olvide de mencionarles es que el código que ingresamos en muchas ocasiones en muchos radios no les va a dar ya que el código depende del fabricante amigos pues bien ahí está ya dado solución a la cámara de retros no estaba funcionando correctamente ahí les dejo mis amigos qué es lo que deben hacer antes de cambiar la cámara